Lo importante primero es la consulta precoz y en el caso que tengamos el diagnóstico de dengue o que el equipo de salud nos diga que hay una alta chance de tener dengue, estar atento a los signos de alarma. Signos de alarma es aparición de sangrado, el sangrado puede ser en las encías, cuando nos cepillamos los dientes, sangrado por nariz, o tener en el caso de las mujeres una menstruación más abundante que lo habitual. Sangrado de cualquier tipo es una pauta de alarma. Tener vómitos de manera repetida que pueden llevar a deshidratación es un signo de alarma. Tener dolor abdominal, dolor de panza es un signo de alarma si tengo dengue. Y otro signo de alarma es tener un proceso de desorientación o que me levanto y me caigo, es decir, que tengo compromiso del estado neurológico, eso son pautas de alarma. Lo que sí tenemos que saber es que estamos en una situación de brote, por lo tanto van a haber muchos casos. También tenemos que saber que la mortalidad por dengue es muy baja, es muy baja, y tenemos que conocer y estar atentos a que el dengue es una enfermedad transmitida por un vector que es el mosquito. Y tenemos que apuntar todas nuestras fuerzas a evitar los criaderos de mosquitos y evitar que el mosquito nos pique. Entonces hay telas mosquiteras repelente y revisar nuestra casa cada dos o tres días todos los recipientes potencialmente que tienen agua. Las plantas acuáticas que están de moda, las puentes que tenemos de adornos en el interior de la casa, los platos que ponemos debajo de las macetas cuando regamos, los bebederes o animales. Esos lugares son los lugares ideales para que se críe el mosquito, que es un mosquito que le encanta estar en las casas. La vacuna en este momento, en este contexto de brote, de aumento del número de casos, no es la solución. No quiere decir que yo me vacuno hoy contra dengue y mañana tengo protección. El esquema de vacunación contra el dengue son dos dosis separadas por tres meses, por lo tanto me estoy vacunando hoy 25 de marzo, abril, mayo, junio, fines de junio, voy a tener protección. Entonces no nos guiemos por la desesperación. Gracias por ver el video.